Música Buenas noches amigos, esta es una edición más de su programa de perfiles. Hoy tengo como invitado a Marcos Carvajal. Él es médico de profesión con especialización en medicina interna y en medicina funcional. Es el fundador del Instituto de Medicina Funcional e Integral y también del Instituto Integrando que está enfocado básicamente en medicina funcional pediátrica. Es un deportista, triatleta en actividad, es formador y educador, influencer en buenos hábitos, como pilares de una buena salud. Así que hoy, esta noche, vamos a poder conocer un poco más el perfil de Marcos y así que los invito a conectarse en el canal de Señal B. Marcos, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Gracias por la invitación. Contento de estar acá contigo. Marco, tú en el 2019 fundas el Instituto de Medicina Funcional e Integral, del cual eres director. Cuéntanos un poco cómo surge este proyecto, cuál es el propósito, cuál es la visión o la visión que tiene este instituto sobre el cual has desarrollado esta práctica profesional. Ok. Es una pregunta como para conversar mucho. Yo creo que los grandes cambios vienen de grandes tormentas, de grandes crisis y de grandes necesidades. Entonces, cuando se juntaron estas dos cosas en mi vida, aparece esta iniciativa que es única y nueva en Perú. La crisis era una crisis personal de vida, donde el ritmo de ser un médico que trabajaba en emergencia, que trabajaba en consultorio y llevas una vida durmiendo mal, comiendo mal, hace que llegue a un punto que tu cuerpo no dé. Entonces, había una crisis personal de sentirse mal. Y además de eso, comenzar a buscar respuestas a cosas que ya teniendo 15 o 20 años de médico ves que algo le falta al sistema. En ese momento, yo había pasado también por una crisis personal, un hermano que estaba muriendo de cáncer y un sistema que no me daba la respuesta para poder ayudarlo. En ese estatus de momentos, yo empiezo a sentirme muy mal. Incluso ahí hacía mucho deporte para sostener el estrés que vivía. Y en ese momento, pues, aparecen unos resultados alterados en mí, sintiéndome y pensando que yo estaba sano, pero no sintiéndome bien. Y es ahí donde comienzo a buscar explicaciones en lo que yo entendía como medicina convencional. Y en esa búsqueda no encontré respuestas. Y comencé a abrir un poco mi espectro y comenzar a ver otras llamadas medicinas alternativas. Y cuando tú buscas, pues, el algoritmo te empieza a dar mensajes sobre la nutrición, sobre la importancia del sueño, que como médico no le damos mucha pelota. Y comenzó a aparecer una nueva idea de entender que la salud es el resultado y consecuencia de nuestros hábitos. Y no un estatus quo, porque vinimos al mundo y tiene que ser así. Entonces, ahí cuando comienzo a investigar sobre medicina china, medicina ayurvédica, la nutrición como un impacto en la salud, tratando de yo estar bien. Y aparece en mi mundo, pues, en la medicina funcional, que es una iniciativa que tiene muchos años, donde yo aprendí, es en el Cleveland Clinic, donde ya es una estructura científicamente avalada y con medicina basada en evidencias. Con estudios clínicos. Exacto. Entonces, comienzo a meterme en ese mundo que rompe un poco el paradigma convencional de la medicina que yo aprendí. Yo había sido médico por más de 15 años. Y en ese momento vi también que había muchas necesidades de personas que dicen, oye, en verdad tengo esta enfermedad, pero la pastilla que me dan no me soluciona el problema. O veía gente que llegaba a la emergencia con un infarto y yo le decía, bueno, esto te ha pasado porque no cumples tu tratamiento. Y el paciente me decía, doctor, yo tomo mis pastillas religiosamente. Entonces, ahí comenzabas a encontrar, oye, la medicación no es la solución, debe haber algo más. Y ese algo más ya era algo que la gente comenzaba a buscar. Y como conversábamos hace un ratito, es penoso que a veces en nuestro entorno, en nuestro contexto, no tengamos esas alternativas. Exactamente. Entonces, ahí es donde yo digo, oye, acá hay una oportunidad de ayudar a personas desde otro punto de vista, juntando esto que he aprendido por muchos años, que es la medicina convencional. Correcto. En la cual creo que aprendí mucho y la conozco y la manejo bastante bien. Y esto nuevo que vengo aprendiendo, siendo yo mi primer paciente, porque todo lo que aprendía lo aplicaba el niño. Desde dietas cetogénicas, ayuno, mejorar mi sueño. Yo antes dormía dos o tres horas al día. En hacer una actividad física saludable, no una actividad física intensa, que no necesariamente es saludable. Ah, mira, qué interesante. En manejar el estrés. Justo, hablando de eso, usted veía que en el Instituto de Instagram, el concepto de prevención y salud plena, ¿no? Tienen cuatro ejes. Uno es la buena alimentación, desde la que se mencionó, la actividad física, el sueño reparador, la salud mental, ¿no? Dime, ¿cómo estos cuatro factores pueden influir en el desarrollo, no solamente de las personas adultas, sino también de la niñez? Porque también tienes un instituto que está enfocado en la niñez. Exacto. ¿Cómo funciona eso? Primero tenemos que entender que nosotros, como seres humanos, como seres vivientes, somos producto de la evolución. La evolución es el estrés necesario que hace que nosotros hayamos ido adquiriendo en el tiempo capacidades que nos permiten ser hoy la pirámide de la evolución como seres humanos, ¿no? En ese mundo, ¿no?, que presionó a nuestros genes, es que el cuerpo funciona. En un mundo donde el alimento no es abundante, en un mundo donde el ser humano se mueve mucho para conseguir lo que necesita, desde la copulación de una pareja hasta conseguir alimento. En un mundo donde estábamos conectados con los ritmos circadianos, ¿no?, el noche y la día, el noche y el día. Y obviamente nuestro estrés es el día a día, vivíamos el presente. Eso, por millones de años, es lo que determina que nuestro cuerpo funcione bien. La vida moderna nos trastocó eso. Y, obviamente, este proceso de maduración del ser empieza mucho antes del parto. En el embarazo, nuestros genes ya están recibiendo información de la madre. Claro. Y uno de los factores más importantes que altera y daña el desarrollo, y sobre todo hoy vemos que hay mucho más autismo, mucho más asperia, mucho más problemas, tiene que ver mucho con el estrés materno. El niño dentro de la barriga mamá es muy sensible al cortisol y la mamá hoy, que tiene mucha información, vive un embarazo con mucho estrés. Va impactando en los genes y ese cortisol va alterando el neurodesarrollo. Punto importante. Segundo punto importante es, a partir de las 24 semanas, el niño comienza a abrir la boca y comer líquido amiótico. Ese líquido amiótico, antes pensábamos que no tienen bacterias. Sabemos hoy que ya tienen bacterias y esas bacterias son similares del colon materno. Ahí el concepto de microbiota es trascendente. Y el niño comienza a colonizar su colon con la microbiota de la mamá. Si mamá no tiene una buena microbiota, el niño tiene bacterias que no favorecen su neurodesarrollo. Si ese niño nace por parto natural, todo bien. Si nace por cesárea, otras bacterias entran en ese sistema. Y si ese niño no recibe lactancia materna o recibe una lactancia mixta, recibe alimentos que favorecen un crecimiento de bacterias no saludables. Entonces se va formando un sistema desfavorable para el neurodesarrollo. El sistema nervioso depende 100% de que este sistema microbiota intestinal esté bien. Y es por eso que la alteración de este proceso, hoy por hoy, es la causa más importante de que cada vez veamos niños con problemas de neurodesarrollo. Y esa perspectiva de la medicina funcional, algunos estudios o algunos opinólogos señalan de que es una forma de medicina alternativa que abarca una serie de tratamientos y métodos sin evidencia científica. ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, los opinólogos son opinólogos, son respetables las opiniones, pero esta no es una medicina alternativa. Y eso es importante, ¿no? El padre de la medicina es Hipócrates. Hace más de 2.000 años él decía, por ejemplo, todas las enfermedades empiezan en el intestino. Él ya lo decía. Pasteur, que es el primero que habla y comienza a hablar de la importancia de algunas bacterias en el intestino. Hay una frase muy interesante, ¿no? Las pequeñas bacterias que hay en el intestino tienen un rol inmenso en la salud de las personas. Y lo interesante es que ahí la biología va a un camino y la medicina en algún momento se quiebra de la biología. Probablemente en la década, en los inicios del siglo XX, con el ingreso de las universidades, que son de alguna manera auspiciadas y sustentadas por la industria farmacéutica. Entonces ahí se pierde un poco el norte para entender que la salud es consecuencia de estos hábitos, de este microbioma y obviamente un tema que a mí me encanta y me fascina, que es la mitocondria. Sí, que la quiero comentar luego. Sí, entonces, en el camino, obviamente, el opinólogo va a partir un poco de que no hay evidencia. En realidad hay mucha evidencia. Simplemente hay que buscarla. Y yo he estado del otro lado, o sea, si tú me conversabas contigo hace siete años, yo te voy a decir, eso no sirve para nada, eso no me sirve para nada. Pero hoy por hoy que ya estoy buscando eso, buscas en PADMED, donde es la base de datos tal vez más usada por los médicos, y toda la información está ahí. Simplemente hay que leerla. Dime, ¿la medicina funcional es regenerativa, por ejemplo? Vamos por ahí, ¿no? Entonces, una de las diferencias importantes de la medicina convencional y medicina funcional es que las enfermedades tienen una causa, ¿no? Cuando tú estudias medicina convencional, hablas, la artritis reumatoidea no tiene causa, ¿no? La diabetes, bueno, sí, los hábitos, pero no tiene causa. El cáncer no tiene causa, ¿no? La medicina funcional sí te da las causas, y las causas están basadas en estos hábitos, en este conocimiento de la microbiota y la difunción de la mitocondria. Si tú tienes una causa, y es por eso que se llama medicina funcional, la enfermedad es el resultado de la disfunción, y puedes tener un punto de retorno. Es decir, si yo disfunciono, pero hago los cambios en mis hábitos y algunas cosas más, la enfermedad desaparece. Entonces, estamos hablando de una posibilidad de realmente sanar, de una alternativa que realmente te sana. No es un tratamiento de sostenimiento de la enfermedad. Claro, claro. Ese es un punto claro. Segundo, yo soy médico internista, soy médico convencional, y la medicina funcional para mí me ha sumado más que me ha sacado. Sí. Entonces, yo receto medicamentos, ¿no? O sea, en un paciente que necesite, le voy a dar un bufaje, en un paciente que necesite, le voy a ir a la voz, en un paciente que necesite medicación, y le voy a dar una paciente para la hipertensión. Vamos a sostener eso, pero vamos a hacer un trabajo holístico. Correcto. Holístico no significa esotérico, logístico, sino completo, donde veamos qué es lo que la enfermó. Entonces, una cosa, la medicina funcional, entendida como la explicas, no es excluyente. No es excluyente. Y eso hay que dejarlo bien claro. Nosotros no venimos a, de alguna manera, pelearnos con la medicina convencional. Claro, sí, como decirlo. Yo soy vegetariano y no como carne. No, es así. La medicina convencional tiene su función, tiene muchas cosas buenas, como todo, y esto viene a sumar. Dime, en la medicina funcional, por ejemplo, ¿cómo puedes conjugar salud emocional, salud médica, salud física? Estos tres conceptos que son tan importantes y a veces son tan difíciles para nosotros poder llevarlos a la práctica, ¿no? Pareciera sencillo, pero en la práctica es tan difícil conjugar eso. ¿Cómo haces? Primero, cuando tienes una consulta de medicina funcional, es una consulta larga, ¿no? No sé, son 15 minutos, son por lo menos una hora y a veces me falta el tiempo y me extiendo un poquito, donde tú ves más o menos cómo funciona cada persona. Entonces, cada persona tiene su talón de Aquiles. Por ejemplo, una persona se enferma porque empezó a trabajar y durmió mal. Entonces, hay que empezar por lo que generó la difusión. Entonces, cada perfil te va a orientar hacia cómo empezar. Una vez que empiezas, ¿no? Con ese pequeño cambio, la persona va a sentir ya una mejoría y ahí, en el siguiente punto, haces el siguiente cambio. Vas cosa por cosa, ¿no? No puedes hacer cambios radicales todos a la vez, ¿no? Entonces, cuando haces un primer cambio importante, por ejemplo, en la nutrición, y el paciente a las seis semanas de control viene, oye, Marco, ¿verdad? Mágico. Ya no se me inflama, me siento bien, me he vuelto la energía. Listo, perfecto. Sigamos con esto. ¿Qué toca ahora? Bueno, el sueño hay que trabajar. ¿No? Un, trabajamos el sueño. Mejora más. Tercero, ya que te sientes bien, empecemos a hacer deporte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empieza con esto. Y una vez que ya has conseguido esos tres pilares, entramos al más difícil. El de las emociones y el estrés. ¿No? Ese tal vez es el más... Tienes el no emocional. El menos tangible. Claro. Entonces, ahí hay varios conceptos que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, el concepto de la bioneuromoción, que es la herencia de la medicina germánica. La medicina germánica dice que toda enfermedad que no se resuelve es una emoción guardada, por lo cual el cuerpo habla lo que la boca cae. ¿No? Sí, por ejemplo, si tengo una lesión de rodilla, esto es una emoción que tiene que ver con, por ejemplo, un fenómeno de claudicación. Entonces, en tu vida, tú estás sometiéndote al trabajo, estás sometiéndote a tu pareja, estás sometiéndote a tu padre. Entonces, en base a eso, vas y yo la recomiendo a una terapista y le digo, mira, por acá va el asunto. Entonces, van, hacen una terapia, dos o tres sesiones, y cuando encuentras la emoción y la resuelves, en base a herramientas que tienen ellos, el dolor desaparece. Entonces, la persona comienza, oye, en verdad, esto es real. Sí. Y ya comienza a tener un compromiso con uno mismo, ¿no? Porque al final, eso es lo importante, es devolverle el poder al paciente, porque el poder de decidir qué comer, el poder de decidir si me levanto a hacer ejercicio, el poder de decidirme a qué hora me voy a dormir, o el poder de decir, oye, esto me hace mal, este trabajo en verdad no me hace feliz, o esta relación tengo que modificarla para que funcione. Dime, y esta parte emocional o este tema que decías, ¿no? O sea, primero vamos a ver la parte biológica, en todo caso, el intestino, un función y eso, y con la parte del control de las emociones, ¿hay alguna terapia? Por ejemplo, el yoga es una forma alternativa, es un mecanismo que te permite controlar tus emociones, puede ser mucho más, este, no, controlar, controlar tus emociones, sino que las emociones te controlen a ti. Exacto. Primero, primero, hay una base orgánica, química, para el estado emocional, que se llama serotonina. Mira lo importante de esto. La serotonina se desgasta mucho cuando uno está en estrés, un estrés que no necesariamente es la muerte de alguien, sino el día a día y la cotidianeidad es estrés, te desgasta la serotonina. El recurso más importante para reponer esa serotonina viene del intestino. Si este sistema no está bien, mi serotonina siempre va a tender a la baja. Y por más terapia que haga, o por más esfuerzos que haga, nunca llego a subir esa serotonina, o la subo muy poquito. Entonces, si nosotros trabajamos primero acá, mi nivel de serotonina va a mejorar. Entonces, imagínate, el paciente que trabajó su intestino, su serotonina está acá y el que no la trabajó. ¿Quién tiene más posibilidades de hacer un trabajo emocional más importante? El de acá. Y acá ya hay varias alternativas, ¿no? Y hay que escoger qué alternativa le va bien a cada persona. Por ejemplo, cuando yo tengo un hombre y una mujer, a un hombre es difícil que le mande yoga. Porque el hombre no se conecta con el yoga. Hay algunos prejuicios por ahí, ¿cierto? Pero lo más mejor, fútbol. Porque en el fútbol uno grita, patea, rompe y libera. Por herencia evolutiva, el hombre elimina el estrés saliendo a cazar, saliendo a pescar, saliendo a hacer ejercicio. Entonces, al hombre le va mejor manejar su estrés haciendo deporte. Dentro de los ejercicios que más bajan el estrés, bajan el cortisol, hay evidencia científica de que bajan las citoquinas inflamatorias, TNF alfa, interloquina 6. Hay muchos estudios que el deporte baja a esos niveles. Por ejemplo, el que más ha demostrado tener más resultados es el surf, correcto. Más que el yoga. O sea, comparado con el yoga y el surf está un poquito más que el yoga. Sí, interesante. Ahora, si salimos del global, el ejercicio que más te baja el estrés es el que más te gusta. Exactamente. Es un error decirle, oye, Pepe, tú tienes que ir a nadar. Pero Marco, no me gusta nadar. Pero es que la natación, es el deporte. Vas a ir a nadar y en un mes vas a dejar de ir, porque no te gusta. Algo que compartimos, yo no lo practico con tanto, pero sí, yo por ejemplo el running, para mí el running es una forma de vida. Exacto. Y me produce estas endorfinas, que es una sensación de felicidad y todo. O sea, es decir, sí, y es verdad lo que tú dices. O sea, si me mandas a mí a cletear, o sea, va a ser poco probable que voy a vivir un estrés de que pienso que me voy a caer. Me encanta cletear, pero el solo saber que voy a ir en la ruta, en la calle, que me va a atropellar un carro. Entonces, no lo disfruto. Exacto. Entonces, de eso se trata, de individualizar la prescripción. Porque nosotros en Medicina Funcional, además de prescribir medicamentos, prescribimos ejercicio. Pero tienes que conversar y decirle, oye, ¿qué te gusta hacer? Doctor, a mí ejercicio no me gusta. A mí me gusta bailar. Listo. Bailar es una actividad física que podemos llevarla a un nivel que sea saludable. Entonces, esa individualización es importante en Medicina Funcional. Algo que también está presente en lo que tú haces es un poco de medicina integrativa, ¿correcto? Que es esto, mezclar, combinar medicina científica con terapias alternativas y que ayuda a controlar estos desequilibrios. Y tú, y hace un rato decías que era más importante, o una de las formas de poder combatir una enfermedad es restablecer el equilibrio. Sí. ¿Correcto? Y partidas del intestino, la parte intestinal. Voy a hacer una, voy a salirme del protocolo de la entrevista, pero me has hecho recordar un chiste que hace unos años me lo contaron, decía, sobre quién era el jefe del cuerpo humano. Dicía, no, entonces el cerebro decía, yo soy el cuerpo, no sé si lo sabes, yo soy el jefe del cuerpo humano porque yo mando la enseñanza. No, yo el corazón porque el corazón tiene el corazón. Y después de haber hablado todos los años, los riñones, el páncreas, todo, dice, habla del intestino, dice, yo soy el jefe del cuerpo humano. Porque si yo no funciono, todo se cae. Todo se cae y era de verdad. No, valga la palabra. Es verdad. Por ahí veo el asunto. Sí, 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 sí. Y una cosa importante, la medicina integrativa, que son estos, por ejemplo, la medicina ayurvédica y la cúrcuma, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, nosotros tenemos una sabiduría ancestral, que el método científico robó la ciencia de la ciencia. O sea, si tú revisas un poco la evolución de la ciencia, Platón, Aristóteles, Hipócrates, todos eran científicos porque obviamente utilizaban el pensamiento para generar en base a la observación una conclusión, que eso es la ciencia, ¿no? La observación te lleva a una conclusión, ¿no? Después ya viene el método científico. Y el método científico consiste en que si yo no lo puedo demostrar, no existe, no es real. Entonces, el método científico es una limitante, porque tú tienes que hacer un experimento para que lo que estás observando sea validado por la ciencia. Pero la limitante es el método científico. Así es. Tengo problemas para demostrar lo que estoy viendo, porque no puedo replicar y no puedo manipular la inteligencia. Y a veces somos reacios a seguir lo que nuestro sentido común nos dice porque no queremos aceptar lo que estamos viendo. Una consulta. En el caso, por ejemplo, de la medicina funcional y esta integrativa que habíamos, y al aplicar algunas prácticas no tradicionales, por decirlo de una manera convencional, no convencionales, por ejemplo, la acupuntura, los masajes, los suplementos alimenticios, la meditación, ¿influyen, por ejemplo? Sí, claro. A eso me refería, ¿no? Con el método científico. Como es difícil llevar ese método científico a encontrar evidencia de esas cosas, la medicina convencional o la ciencia bloquea esa información. Pero sabemos de que esas cosas funcionan y han funcionado desde hace mil años antes de que exista la estructura de la medicina convencional. Entonces, utilizar esas cosas ancestrales como los masajes. En medicina ayurvédica hay prescripción de masajes dos veces a la semana, una vez a la semana. Bueno, ¿qué tiene que ver el masaje? Nuestro sistema está interconectado, no solo por los nervios, no solo por las venas, no solo por las arterias, no solo por los músculos, sino hay un sistema que se llama fascia, que son vías de conducción que van de arriba a abajo. Esas fascias tienen que tener cierta elasticidad. O sea, si esa fascia está contracturada, la vena o la arteria no pasa bien, los nervios y estos incluso nerviosos no pasan bien, el sistema linfático, que es un sistema de drenaje de toxinas, no pasa bien y nos estamos intoxicando. O sea, es como a una ciudad bloquearle todas las salidas. Va a un momento a explotar. Y eso es una fascia, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos en la fascia en base a masajes, acupuntura, o sea, hoy por hoy punción seca como alternativa a la acupuntura, pero en el occidentalismo, estiramientos, todo eso es trabajar en esa estructura muy poco conocida que se llama fascia. Entonces funciona, es importante que dentro de nuestra estructura de cuidado de salud tengamos estos hábitos de generar cuidado de la fascia. ¿Y cuál es tu opinión, por ejemplo, de los suplementos alimentarios? ¿Te parece que...? Yo no le llamo suplementos, le llamo complementos. Porque debe complementar una buena alimentación. No la suple. Exacto. Porque te dicen, tómate un batido y ya no cenas en la noche. No quiero hablar de marcas, pero por ejemplo, cuando ves una propaganda de una leche maternizada o una bebida, si tu hijo no come verduras, dale esto que tiene todas las vitaminas. Eso no debe ser. Si tu hijo no debe comer verduras, esfuérzate porque coma verduras. Ese es el esfuerzo de papá. Día a día, con paciencia, tu hijo tiene que aprender a alimentarse bien. Entonces yo no hablo de suplementos. Nada suple una buena alimentación, sino de complementar. ¿Por qué debemos complementar? Esa es una respuesta que vale la pena detenerse. Nuestros alimentos hoy por hoy son cultivados en base también a una industria agrícola. Una industria agrícola que hace que esa tierra, que antes daba, voy a hablar desde mi ignorancia, uno o dos cultivos al año, hoy tiene que dar, por la sobreexigencia de la demanda, cinco cultivos. Correcto. Esos cultivos al año significa que se aceleran los procesos de crecimiento de las verduras. El proceso de crecimiento significa maduración, es decir, que esa verdura tenga todos los nutrientes necesarios que tiene que tener. Pero si tu acortas ese tiempo, esa verdura ya no tiene el 100% del magnesio, de la vitamina B1, del calcio, sino tiene menos. Y eso es lo que tu vas a comer. Si tu comes eso ya de plano, tu antepasado Homo sapiens comía, 100 veces más magnesio en esa espinaca que lo que comes hoy. Entonces, ya ahí, por el tipo de alimento, y de dónde viene, ya tenemos una deficiencia, una menor cantidad de nutrientes. Y segundo, ese Homo sapiens no tenía tanta demanda en el día a día, no gastaba tanto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hoy en la vida moderna gastamos mucho y no podemos aportar con la alimentación todo lo que necesitamos. Ahí tenemos que complementar. Esa es la palabra clave, complementar. Y volvemos al intestino porque ahí, como dice tu chiste, si este sistema no está bien para absorber, yo puedo comer muy bien, pero no es suficiente porque no lo voy a absorber. Entonces, se trabaja acá, se come bien y se complementa. Es un error y ese es el fracaso un poquito de que muchas personas, a mí me dijeron que tome esto y no me hace nada. Porque no te va a hacer nada. Ningún suplemento, ninguna pastilla, tiene el poder de sanarte si tú no corriges tus hábitos. Hemos hablado de complementos, y el agua, por ejemplo, ¿por qué es tan importante tomar agua? Más allá de que nos proporciona minerales. ¿Dónde para ti, por ejemplo, arraiga esta magia del agua? Tú acabas de decir una cosa muy importante. El agua proporciona minerales, no solo agua. Entonces volvemos a ese diseño evolutivo. Hay un libro muy interesante que se llama diseño evolutivo, de cómo se diseñó el hombre. Entonces el hombre se diseñó tomando agua de dónde. De una botella plástica como la venden ahora. O iba a un pozo, o iba a un río, sacaba, dejaba que se sedimente un poquito y tomaba el agua. Esa agua tenía minerales. Tenía sodio, magnesio, cobre, molivdelo y un montón de cosas. Entonces el agua no solo es agua, el agua es minerales. Entonces hoy por hoy nos han quitado esos minerales y tomamos solo agua. Tenemos deficiencia de minerales también. Entonces, y es importante entender de que de alguna manera debemos complementar nuestra agua con esto. Entonces una alternativa, por ejemplo, de en las mañanas tomar un medio vaso de agua con media cucharadita de sal de mar, sal de maras. Ahí le están dando minerales. El bicarbonato le dicen, ¿no? También hablan del bicarbonato. Yo no creo mucho en el bicarbonato, pero sí tomar sales, ¿no? Y en realidad la vida empieza en el agua. Nosotros somos 50, 60% de agua. Todas las reacciones químicas funcionan en el agua. El agua es el transportador. Un vientre lleno de agua. Entonces, en verdad, tenemos que estar bien hidratados y es el elemento fundamental para que la vida funcione bien. Sí. ¿No? Bueno, hoy se habla mucho, por ejemplo, del índice glucémico en los alimentos. Nos habla de esto de la resistencia de la insulina, la diabetes tipo 2. ¿Cómo afecta este índice en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, por ejemplo, y desde la perspectiva de la medicina funcional integrativa que tú realizas? Ya. Acá hay una hormona clave que es la insulina, ¿no? La insulina es la hormona, yo le llamo la hormona del oso, ¿no? El oso cuando sale a hibernación sale con dos hormonas muy disparadas, ¿no? Uno porque si no sale a hibernación se muere, que es el cortisol, ¿no? Y la otra hormona es la insulina. Y la insulina lo que hace es hacer que todo lo que coma el oso lo guarde en grasa. ¿Y por qué lo tiene que guardar en grasa? Porque esa grasa le va a permitir al siguiente ciclo hibernar y sobrevivir. Entonces, la insulina tiene como objetivo guardar la grasa. Y lo que alimentariamente estimula la insulina son los carbohidratos, ¿ya? Entonces, partiendo de ese punto, cualquier carbohidrato va a estimular la insulina. Entonces, hay alimentos con mucho índice glicémico, es decir, que estimulan mucho la insulina, y otro, bajito, ¿ya? Si yo soy una persona estable y estoy en equilibrio, puedo comer carbohidratos sin ningún problema porque mi insulina no se ha disparado. Pero lamentablemente, el mundo moderno hace que la mayoría de personas estemos inestables. Y comer carbohidrato nos dispara esa insulina y hace que comencemos a acumular grasa, ¿no? Entonces, personalmente, pienso de que no debemos comer tanto carbohidrato, ¿no? Nuestra alimentación debe tener un 20% de carbohidrato, sino como en los años 70 se hizo este cambio de la alimentación a bajar las grasas, bajar las proteínas y subir la cantidad de carbohidratos. Eso ha generado, cuando tú ves tablas de enfermedades, una curva creciente de enfermedades metabólicas, dentro de esas, la diabetes y el hiperinsulinismo. Entonces, la consecuencia o ese estado de hiperinsulinismo es por los carbohidratos. Entonces, escoger entre índice glicémico bajo, índice glicémico bajo, a mí no me funciona. A mí me funciona no comer carbohidratos y cuando quiero comer algo que me guste, pues, me digo a mi paciente, en verdad, si tú comes bien toda la semana y un día te quieres comer una chirimoya, es más saludable eso que comer todos los días tus frutitas de bajo índice glicémico en la mañana, ¿no? La gota no rompe a la piedra por su fuerza, sino por su constancia. Por su constancia, exactamente. Y dime, y desde la medicina funcional, por ejemplo, ¿cómo se combate este fenómeno que es la residencia a la insulina que lo leo, lo escucho, sale en TikTok, o sea, en fin? El mayor porcentaje del problema de insulina es alimentación. Alimentación. Entonces, la mejor herramienta, y si tú me dices, Marco, quiero revertir mi hipereinsulinismo con alimentación en corto plazo, dieta cetogénica saludable. O dieta low carb, ¿no? Que es quitarte los carbohidratos, alimentarte de grasa, proteínas y vegetales. ¿No? Esa es la primera herramienta en el original. Un porcentaje no funciona con eso. Entonces, ahí hablamos de que la insulina tiene otros activadores. El segundo activador más importante es el cortisol. ¿No? El estrés. Correcto. Es por eso que cuando una persona no duerme, es porque su cortisol está elevado. Y el no dormir bien hace que uno se engorde, porque activa la insulina. Ah, mira, qué interesante. Y el tercer punto es el estrés. Hay gente que duerme bien, hace, pero tiene un estrés brutal. Y, obviamente, ese es un factor que tenemos que modular. Diferentes alternativas, desde deporte, yoga, ashwagandha, adaptógenos, etcétera, etcétera. Y el tercer punto clave de que la insulina se active es la inflamación. Y el 80% de la inflamación, volvemos a este mundo intestino. Intestino. En el intestino hay una bacteria muy interesante que se llama akermansia. Akermansia, hoy por hoy, es la bacteria clave para evitar la inflamación. Akermansia genera un moco. Ese moco protege al intestino. Si no hay moco, el intestino está dañado y se inflama. Se tinta mal, se pincha el estómago, tienes el estomoflado. Y hay mucha gente que no siente síntomas digestivos. Existe la nisbiosis sin síntomas. Entonces, esa akermansia es fundamental. Y cuando tú, nosotros ahí en el instituto hacemos análisis de microbioma, y analizamos y coincide, ¿no? La gente que tiene problemas de insulina, la akermansia baja, la akermansia baja. Y cuando hemos hecho intervenciones, porque hoy ya existe un probiótico de akermansia, le damos akermansia y se resuelve el problema. Muy interesante. Hablemos un poco de la microbiota y la mitocondria, ¿no? Que leía un poco algunos textos suyos y decías que es el nuevo eje de la salud, ¿no? Sí, es. Desde tu opinión y de tu postura... Mira cómo me emociona. Desde tu opinión y de tu postura médica, ¿por qué es importante la microbiota? O sea, ¿qué protege? ¿Qué papel juega en nuestra salud y cómo nos ayuda o cómo influyen nuestras enfermedades, por ejemplo? La microbiota es un mundo fascinante. Los más apasionados dicen que existen 10 veces más bacterias en tu intestino que en todo tu cuerpo. Hoy por hoy eso se está moderando un poco y dicen que es uno a uno la relación. Yo pienso que la verdadera cantidad es 10 veces más porque cuando tú lees análisis de gente que vive como el Homo sapiens, o sea, tribus todavía no contactadas, su microbioma es 10 veces más, ¿no? O sea, así fuimos formados. Entonces, esas bacterias son una sociedad en equilibrio, ¿no? Donde la mayoría de las sustancias que producen son sustancias que nosotros necesitamos. Es colaborativo el sistema, ¿no? Ellas dependen de nosotros y nosotros dependemos de ellas. Entonces, hay una dependencia real, ¿no? Y esa microbiota se conecta con la mitocondria, que es una estructura, un organelo dentro de la célula. Claro. Que si tú lees un poquito vas a entender que esa estructura hace millones de años era una bacteria. En el inicio de la vida, ¿no? Se metió dentro de una bacteria más grande y formaron la célula que nos permitió evolucionar. Entonces, esa estructura tiene más contacto y comunicación y interrelación con la microbiota y la mitocondria. ¿Y cuál es la función de la mitocondria? Generar la energía celular. Exactamente. Sí, eso es lo que había leído. La célula sin energía no funciona. Y ya ahí vienen los talones de Aquiles. Es decir, tú, Pepe, a ver, tienes el mismo nivel de energía que yo, bajito, por ejemplo, ¿no? Ponemos en ese estado. Pero tu talón de Aquiles es la memoria. Entonces, tu síntoma va a ser, oye, la memoria no me emociona bien. Porque es tu talón de Aquiles. O sea, hay factores genéticos que ahí es donde se evidencia más esta deficiencia energética. Pero en el caso mío, es el muscular. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Dolores musculares. Cuando haga deporte no voy a poder rendir bien. En otra persona es el hígado. Entonces, su hígado no funciona bien. Entonces, la diferencia genética o el fenotipo es nuestro talón de Aquiles. Pero la difusión de este sistema, microbiota y mitocondria, es el que determina la deficiencia de energía. Un disbalance de esa microbiota genera el problema en la mitocondria. ¿Y cómo, por ejemplo, podemos activar la mitocondria en nuestro organismo? Se habla mucho, por ejemplo, del ayuno intermitente. ¿Eso ayuda realmente? Sí, ayuda mucho. Las intervenciones más simples, encima de un complemento, un suplemento, son las que más ayudan. El ayuno, yo lo ejemplifico como que, imagínate una empresa que está sobreexcedente de ganancias. ¿Qué normalmente sucede con esas sobreeganancias? Es que comienzas a contratar más gente y haces que hay una masa de trabajo muy específica y cada vez más gente hace menos cosas. Entonces, hay una ineficiencia deficiencia porque hay un sobreexceso. Entonces, cuando uno come mucho, el cuerpo no va eliminando células que no necesita, que se llaman células senescentes o células zombies. Células que no trabajan, burócratas, por decirlo de una manera. Cuando tú haces ayuno, haces un recorte presupuestal en una institución, comienzas a despedir gente, gente que obviamente no produce. Lo mismo pasa en el cuerpo. Cuando tú le quitas el aporte calórico, el aporte nutricional, el cuerpo entra en estrés y dice, uy, tenemos que recortar este presupuesto y tengo que eliminar a lo que no me sirve. Y comienza a matar a estas células zombies o células senescentes, que son factores de robo de energía, de disfunción, de toxicidad. Entonces, el ayuno tiene una intervención interesante en los procesos de renovación celular reciclaje celular, es decir, esa célula que la elimino, que no me sirve, lo parto en pedacitos y utilizo lo que yo necesito. Y dime, ¿el ayuno intermitente es para todos o solo es para aquellos que tienen que tener? Hay una frase que me gusta a mí, ¿no? El ayuno intermitente es para todos, pero todos no pueden hacer ayuno. Exactamente. Y antes de intervenir con un ayuno, tienes que aprender a desayunar. ¿No? Entonces, a lo que voy es, primero, aprende a comer y una vez que aprendes a comer y te equilibras, pasas al siguiente paso que es como un nivel 2, un nivel 3. El ayuno es un nivel más elevado, pero primero tienes que aprender a comer. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si en nuestro organismo no tuviéramos mitocondria? No existiría la vida. La evolución de la vida, si tú retrocedes en millones de años, las bacterias eran células que se agrupaban pero no se organizaban. Tú ves una placa de cultivo y ves a un cúmulo de bacterias que sigue creciendo, pero es como una sociedad pequeñita, pero no se agrupan en órganos ni sistemas. Cuando esas bacterias comenzaron a confluir, se juntaron, se organizaron y gracias a eso comenzaron a aparecer los seres pluricelulares que eso nos lleva hasta ahora. Entonces, si no hay mitocondrias no podríamos existir. Así de simple. O sea, la vida y la muerte es un nivel de energía. La diferencia entre estar vivo y estar muerto es la energía que produjo. ¿Quién produce la energía? La mitocondria. Perfecto. Si no hay mitocondrias, no hay producción de energía. La energía se produciría por un sistema básicamente fermentativo, bacteriano, volveríamos a ser bacterias. Y es por eso que cuando morimos ¿en qué nos combatimos? Todo nuestro sistema y materia se convierte en bacteria. Y yo no digo de polvo vienes y polvo te convertirás, sino de bacterias vienes y bacterias te convertirás. Ahora que hablamos de energía, pasemos a un tema que seguramente te gusta mucho que es el deporte. De acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la actividad física regular tiene una serie de beneficios, reducción de la hipertensión, cardiopatías coronarias, derrames cerebrovasculares, diabetes, cáncer, depresión. En tu experiencia profesional, ¿cuán importante es el deporte en nuestra salud? Muy importante. O sea, si tú quieres poner porcentajes, pilares de salud, alimentación, deporte, sueño y salud emocional y repártelo en cuatro partes, 25, 25, 25. Cuando tú haces análisis y revisas estudios del impacto del deporte en cáncer, por ejemplo, te dan el 25, 30% de supervivencia en una persona con cáncer que no hace deporte y una persona con cáncer, 25, 30%. En diabetes, obesidad, 25, 30%. En asma, 25, 30%. O sea, el deporte es una intervención clave para conseguir la salud. Pero hay deporte saludable y deporte no saludable. Muy interesante. ¿Ya? Interesante contingencia. Y eso es clave, ¿no? Y hay gente que es muy activa pero es sedentaria. ¿No? Hay que diferenciar esos conceptos. Claro, claro, sí, sí, es clarísimo. Yo soy activo sedentario. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que yo me levanto en la mañana hago mis dos horas, hora y media de deporte pero después me siento en un consultorio y estoy sentado prácticamente todo el día. Entonces, el sedentarismo consiste en hacer actividades cotidianas sentado o echado, ¿no? Hoy por hoy en pandemia yo veía a mi hijo, por ejemplo, escuchar sus clases echado, ¿no? En la computadora. Eso es ser sedentario. Pero te puedes levantar y hacer deporte. Entonces, combinar esas dos cosas es interesante. El sedentarismo es un problema. Claro. O sea, el que es inactivo y además es sedentario es el peor... Se compró todos los boletos. Exacto. Dime, y en lo personal a ti, ¿qué te deja o qué te deja el deporte? Uf, este... Mucho aprendizaje en primer lugar, ¿no? Tú practicas triatlón, eres triatleta. Y por eso aprendí que el deporte no necesariamente es sano, ¿no? En esta crisis que te comenté, pues, este, laboral, emocional y todo lo que haces, me metí a hacer triatlón. Estoy hablando del 2015. Entonces, llevar una vida como la que llevaba, durmiendo mal, comiendo mal, y encima hacer triatlón me llevó a un estado de al año de no podía más, ¿no? Entonces, yo hacía deporte no saludable. Gracias a eso comencé a buscar y aprender qué es el deporte saludable, ¿no? Entonces, la actividad física saludable o deporte saludable, hay que diferenciar, actividad física, ejercicio y deporte. Son cosas diferentes. El deporte es una actividad física intensa que tiene como meta la competencia, ¿no? En base a reglas, ¿no? Ese es el deporte. El ejercicio es una actividad física de moderada, severa, que tiene el objetivo de salud, habitualmente. Y la actividad física es lo que tú haces moviéndote en el día a día. Son conceptos diferentes. Hace un momento, bueno, a inicios de la entrevista comentaste que cuando llegas a la medicina funcional pasaste por una serie de problemas y te refugiaste mucho en el deporte, ¿no? Y practicaste el triatlón desde el 2015, ¿no? Sí. Quiero hacerte un comentario porque de alguna manera también yo practico, el running antes lo practicaba con mucho más intensidad y mucho habla de que cómo podemos y esto que mucha y mucha gente que va que esté escuchando el programa y que en todo caso va a poder acceder a la relación y que está vinculado al deporte como tú y yo estamos vinculados. Es un tema bien sensible y interesante y es que cómo podemos conjugar nuestra pasión incluso yo le hago esta narco dependencia del deporte. Es, es, es. Sí. Es una adicción. Es una adicción. Una buena adicción socialmente aceptada y el tiempo que muchos deportistas le dedican a su familia. Mira, y tú lo sabes, para nadie es un secreto que muchos deportistas como nosotros, Amateo, nuestra vida gira alrededor del deporte. O sea, nos levantamos dormimos temprano, o sea, nos levantamos, hacemos el deporte, vamos a la oficina, nos llevamos el mundo por encima porque venimos con una energía brutal, almorzamos, seguimos trabajando nuestro, nuestro, nuestro desarrollo profesional está aquí al tope, nos va muy bien, llegamos en la noche, comemos, dejamos las cosas, la ropa sucia en el cesto, preparamos la ropa para mañana y todo aquello que, que no conjugue con eso es pérdida de tiempo y no terminamos dejando hablar con nuestras esposas, atender un problema de los chicos es pérdida de tiempo porque estamos oficinados. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Porque eso suena un poco exagerado, pero quienes están metidos en este borde lo entienden. Bueno, yo tengo la suerte que Claudia hace también triatlón, así que yo soy una afortunada. Es una suerte. Entonces ella entiende y además lo hacemos juntos, entonces compartimos ese momento juntos, por ejemplo. Pero eso es difícil, es difícil conjugar y la idea es negociar un poco, creo yo, yo creo que así como puedes tirar un poquito para tu lado, también te va a tocar soltar un poquito para tu familia, para tu pareja, para tu esposa, porque es importante tener ese equilibrio. ¿Cómo llegas a la triatlón? ¿Cómo surge tu afición por la triatlón? ¿O eras primero runner o te gustaba la natación o te gustaba? Hay dos momentos, yo soy futbolista, futbolista, rodillas mal, contra Malasia, jugaba, se me echaba la rodilla y ya no encontraba manera de hacer deporte. En ese interín dejé de jugar fútbol un poco y ahí mi hermano que fallece por cáncer trabajaba mucho en deporte, incluso él fundó la carrera de administración deportiva en la UPC y estaba metido en las maratones en San Borja con el doctor Tejada. ¿Cómo se trabajó? José Carvajal. Él estaba metido en la organización de las maratones Adidas, ¿no? Entonces en la municipalidad de San Borja he trabajado con eso. Entonces un día me dijo, oye, corre conmigo, me han regalado un par de pases. Ahí fue mi primera experiencia y mira, en ese tiempo hice 5K o 10K, no sé, que para mí fue pues, wow, o sea, nunca más hago esto, ¿cómo llegué? O sea, imagínate mi sensación que para mí 10K fue tremendo logro. Entonces ahí empecé un poquito el running. Después de eso, él me invitaba, corría de vez en cuando, yo imaginaba que no tenía que entrenar mucho, simplemente iba y corría. Tenía unos años menos también y más, un poquito más de ignorancia, ¿no? Este, pero en el 2015, ya cuando yo cumplo mis 40 años, me voy a Paracas con mis hijos. Y mientras mis hijos estaban jugando ahí, este, vi afuera un tumulto, ¿no? Y salí a ver y era la triatlón de Paracas. Y dije, oye, ¿qué es esto? Entonces me pareció, vi unas bicicletas lindas, vi la gente, pues este, con mucha pasión, estos locos, este, saliendo de nadar y todo. Y dije, me puse a ver y vi cómo llegaban y el esfuerzo y me empecé a revisar qué significaba triatlón. Y en ese grupo salió un chico que era amigo mío, ¿no? Y le pregunté, ¿cómo es esto? Ah, me explicó, oye, quiero, me interesa meterme en este mundo. Me jaló inmediatamente, fue como un amor a primera vista. Y es ahí cuando ya me contacto con el entrenador y me meto a entrenar, ¿no? A ver, bien. Y ya, pues desde ahí. ¿Cuántas, tienes, medios Ironman 70.3 o ya has hecho ya? Tengo, si mal no me equivoco, siete u ocho medios y ya tengo dos completas en mi hogar. Ah, dos, seis más completos. Sí, qué bien. Y es una experiencia. ¿Dónde los hiciste? ¿Dónde hiciste tu hogar? El primero en Vitoria-Gasteiz, que es el País Vasco, el norte de España. Qué dura prueba. Y Barcelona el año pasado. Bueno, se lo hable más plano, ¿no? Pero Vitoria es, yo sí. Tengo la suerte de conocer a Vitoria. Y ahora voy a volver a ir a Vitoria. ¿Ah, sí? Un Ironman, sí. Además se pone espectacular en esa zona, ¿no? Y algo un poquito que también viene a la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo conjugas el deporte con los placeres de la vida? Y es que, y escuché hace mucho tiempo la palabra maraturismo, ¿no? Es decir, trabajas para la maratón, pero en el día de la maratón vas con toda la familia y después de la maratón pues te quedas unos días pasando vacaciones y disfrutándola. Entonces el maraturismo o el triaturismo puede ser interesante para conjugar eso. Sí, yo he tenido la suerte de que mis, primero mi esposa me acompañaba a las maratones y hace unos años, antes de pre-pandemia me acompañaron a la maratón de Nueva York mis hijos. Sí, porque creo que el deporte es algo fundamental. Es fundamental en la vida, ¿no? Si uno analiza cuáles son los beneficios del deporte yo diría, en mi caso tus mejores amigos son deportistas, tus mejores clientes son deportistas, tus mejores relaciones personales están vinculadas al deporte. O sea, el deporte te regala muchísimas cosas. Es que hay un dicho interesante, ¿no? Si tú paras con cinco gordos tú vas a ser el sexto, ¿no? Si paras con cinco deportistas tú vas a ser el sexto y eso es lo que pasa. A veces el mismo plumaje vuelan juntos. Exacto. Y cuando tú haces deporte le estás dando el ejemplo a tus hijos, ¿no? Y si tu esposa, tu mujer, tu pareja en algún momento te da el beneficio y la duda y se mete a hacer deporte, ya ganaste. Esa es la lotería completa. Ya que hablas de tu hijo, de tu esposa, cuéntame, hablemos de tu familia base. Tú vienes de una familia grande, chica. En realidad era una familia mediana grande, mis padres tuvieron cinco hijos, yo soy el cuarto de esos cinco. Actualmente viven cuatro. Nosotros no hemos dado muchos hijos. Yo tengo dos, mi hermano tiene dos, mi hermana una, mi hermano uno y mi último hermano que yo le llevo 12 años está justo por tener un hijo, ¿no? Entonces, como núcleo somos una familia mediana, creo yo, ¿no? Pero para arriba de la línea materna sí, mi abuelo tuvo pues este firmados y reconocidos nueve, por fuera probablemente algunos más, por el otro lado tres, o sea, sí, en realidad es una familia que sí recuerdo reuniones familiares grandes, ¿no? Con muchos prismos. ¿La describías como una familia tradicional, una familia conservadora, liberal, si quieres decirlo? No, liberal no, yo creo que es una familia típica de la sierra peruana, nosotros venimos del norte de la sierra de Chota, de Chota, entonces tenemos esas costumbres de la sierra, ¿no? Nos gustan las sopas, el tamal, mucho carbohidrato y la alimentación, leche, cosa que hoy por hoy trato de reducir, pero cuando viene la añoranza pues le meto un bizcocho con queso de buena calidad, ¿no? Claro que sí. Somos taurinos, ¿no? Por herencia, mi abuelo construyó la plaza de Toros en Chota, este, tradiciones de ese tipo, yo he crecido con pelea de gai, o cosas que tal vez ya no participo, pero sí conozco y son parte un poco de mi infancia. ¿Y tu familia actual tienes dos hijos? Yo actualmente vivo con Claudia que es mi pareja, soy separado de un primer matrimonio, tengo dos hijos con esa pareja, este, Joaquín y Miranda, Joaquín tiene 17 años, hoy justo es su cumpleaños, y Miranda que tiene 15, ¿no? Este, actualmente vivo con Claudia ya hace 7 años, nos conocimos en la triatlón, es algo más que para mí, tú me preguntabas, ¿qué para ti es el deporte? Mucho aprendizaje, mi pareja actual me la regaló la triatlón, y compartimos este vicio que hace que compartamos estos valores que nos llevan a seguir juntos, ¿no? Y dime, y por ejemplo, en tus dos hijos, ¿qué ves en ellos reflejados que son cosas tuyas? Por ejemplo, en el mayor. En el mayor, la lectura, ¿no? Soy un ávido lector, no leo mucho porque atiendo muchos pacientes, si tú me dijeras, tómate un año sabático, me dedicaría a viajar un poquito y con un libro en la mano leyendo, no literatura convencional, sino leyendo sobre microbiota, mitocondria, el universo, hoy por hoy me llama mucho el sistema nervioso, el cerebro, es un mundo fascinante, la energía cuántica, la física cuántica, en ese mundo me lo está jalando, ¿no? Entonces, él es un buen lector, este, tiene también en este mundo el deporte, ¿no? Le jala el básquet, ¿no? Ella hace preparación física, además juega básquet, es deportista porque probablemente lo ha visto en mí, ¿no? Claro, ¿y qué? Y mi hija, los ojos puede ser porque después es un poquito la antítesis, ¿no? Y a veces ellas son tus grandes maestros, ¿no? No le gusta mucho el deporte, cuando ahí yo voy a ser yo, un poquito remie, no le gusta mucho el... Pero come mejor que el mayor, ¿no? Ah, ok. Todas las verduras, ahí sí, ahí sí con ella comen esas saladas. Marco, vamos un poco a tu perfil personal, ¿tú eres una persona que te consideras más pragmática o más teórica? Creo que pragmático. ¿Sí? En este aprendizaje que he tenido y en la vida creo que siento que tengo mucha intuición, ¿no? Entonces, practico lo que escuché y después lo reviso. Por ejemplo, mi primer ayuno, ¿no? En esto que me llegaba información del ayuno, no lo estudié tanto como lo sé ahora. Sí. Pero dije, vamos a ver, ¿no? Hagamos la prueba. Claro, claro que sí. Y me metí, hice un ayuno de cinco días, ¿sí? Oh. Y simplemente vi algunos videos en YouTube de qué se siente como para estar preparado. Pero hice el ayuno y lo que sentí a las 48 horas era una cosa que me desbordó, Desbordó, medio que entendí. Lucidez mental, energía, no tenía hambre. Entonces, en esa práctica después dije, ok, si esto funcionó, quiero saber qué ciencia hay detrás de esto. ¿Eres una persona emocional, por ejemplo? Emocionalmente contenida. ¿Sí? Sí, o sea, soy muy emotivo en una película donde hay un final feliz, se me hace el nudo, lo retengo por esta coraza que uno como hombre le dijeron tú no debes llorar. Y uno pone un escudo. Entonces, soy emocionalmente contenido, diría yo. ¿Impulsivo eres, por ejemplo? No me reconocí impulsivo, ¿no? O sea, soy de los pausados, tranquilos, hasta que explotan, ¿no? Claro. Y en esa explosión sí, ahí ya me desconozco. Y dime, por ejemplo, ¿te consideras una persona soñadora de estas personas que trata de buscarse metas, tratar de hacer la realidad o eres más bien terrenal? Soy un gran soñador. Sí. Y hasta tan soñador que podría definirme como mucho tiempo procrastinador. Mira. El instituto, si bien es cierto, soy fundador, creo que tengo que darle mucho mérito a Claudia, a mi pareja actual. Porque ella sí es pragmática total y no solo pragmática, sino ingeniera, ¿no? Es decir, ok, si lo piensas, lo hacemos. Correcto. Entonces ahí tuve el match con ella porque yo pensaba y ella, pum, lo aplicaba. Claro, claro. Entonces, mérito propio de que exista el instituto, viene por esa complementariedad que tiene. Esa promedadía, yo diría que es eso, ¿no? ¿Eres una persona espontánea? ¿Te gusta la espontaneidad o te gusta tener hábitos, rutinas? Creo que fluyo más, me siento más espontáneo. ¿Sí? Sí, interesante. Sí, pero he adquirido hábitos que sé que son importantes para mi salud, pero me gusta, o sea, si me voy a un viaje, me gusta ir sin tener nada listo, ¿no? Y un poco fluir a dónde voy, a dónde me quedo. Debes tener entonces un espíritu aventurero. Sí, sí, claro que sí. Dentro de las cosas que quiero hacer está... ¿Y te gusta vivir la vida con intensidad? ¿Eres de los que vive el día como si fuera el último? No tanto, no tanto. Creo que soy apasionado para algunas cosas, pero vivo el día con calma, diría yo. No, no, no adrenalínico, metiendo y pisando, me gusta ir más despacio en la vida, observando. Y ya con esta vamos a ir cerrando la entrevista. ¿Qué disfrutas más hoy? ¿El resultado o ese proceso que te llevé al resultado? El proceso, 100%. Hice el camino de Santiago a la vez y ya algo que venía pensando que el proceso es lo importante y recomiendo a todos que hagan ese camino porque es revelador. El resultado solamente es la consecuencia de todo lo que hemos transcurrido. Lo bonito es el proceso, esa caminata donde tú disfrutas todo lo que caminas. O cuando cada mañana te levantas a entrenar. Exacto. El domingo tenemos una media Ironman. Ya disfruté el proceso, ese día lo voy a disfrutar. El tiempo que salga no importa. Siempre uno busca el tiempo pero sé y reconozco y que eso no le importa. El proceso que al final es el camino en la vida. Es el camino en la vida. Eso es lo que vale. Bien, Marco, muchísimas gracias. El tiempo ha volado en televisión. Espero que hayas pasado, hayas disfrutado tanto como yo la entrevista y agradecerte. Sí, yo te agradezco a ti por la invitación, por esta pequeña ventana de conocerme a mí como persona, como médico, conocer la medicina funcional como una forma de vida y una nueva forma de enfrentar la salud que es la primera piedrita que hay en Lima de este tipo de intervenciones. Espero que haya muchas más porque creo que por ahí va el secreto de la salud. Así que te agradezco. Bueno, amigo, buenas noches, gracias por conectarse y nos vemos la próxima semana. Muy bien. Adiós. ¡Gracias!